Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado tanto, al menos oí tu voz, el día de mi cumpleaños. Me hubiera gustado amor, que te hubieras recordado, con una llamada urgente, con un yo quisiera verte, me hubiera gustado amor. Cuanto has cambiado amor, cuanto has cambiado, cuanto, ayer sin vivir sin mí, hoy siempre tan alejado. Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado tanto, besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos, besar una rosa tuya, el día de mi cumpleaños. Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado tanto, al menos oír tu voz, el día de mi cumpleaños. Me hubiera gustado amor, que te hubieras recordado, con una llamada urgente, con un yo quisiera verte, me hubiera bastado amor. Cuanto has cambiado amor, cuanto has cambiado, cuanto, ayer sin vivir sin mí, hoy siempre tan alejado. Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado tanto, besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos, besar una rosa tuya, el día de mi cumpleaños. Me hubiera gustado amor, me hubiera gustado tanto, besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos. Me hubiera gustado tanto, besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos. Me hubiera gustado tanto, besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos. Me hubiera gustado tanto, besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos. Me hubiera gustado tanto, besar una rosa tuya, y estar horas en tus brazos.